El café verde colombiano de alta calidad ha tenido un desempeño sobresaliente en el mercado chino durante la última década, creciendo alrededor del 55% cada año, según informó ProColombia, agencia encargada de promover las exportaciones e inversiones del país sudamericano. Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, señaló en entrevista que este logro ha sido fruto del trabajo articulado de todos los actores del sector cafetero que han acertado en comprender el mercado chino. Si tomamos ese periodo 2014-2022, las exportaciones de café verde de Colombia hacia China crecieron a una tasa anual compuesta del 37.3%, pasando de 1.624 toneladas netas en 2014 a más de 11.500 toneladas netas en 2022. Este fuerte crecimiento en las exportaciones de café verde de Colombia hacia China demuestran una capacidad muy clara de nuestro sector cafetero y no solo de llegar a China, sino de llegar a otros mercados internacionales. La apuesta ha sido dar a conocer café de la más alta calidad durante diferentes eventos y ferias importantes como la Expo Mundial de Shanghai en 2010, durante la cual ciudadanos chinos no solo probaron el café de Colombia, sino que también conocieron la historia y cultura que hay detrás de cada taza. Asimismo expuso que además de la oportunidad de mostrar en China el café verde como materia prima, surgió la posibilidad de vender allí el café molido, en grano, liofilizado, en versiones distintas y para diferentes preparaciones. Además comentó que durante todos estos años se ha logrado identificar el perfil del consumidor de café colombiano en China, lo cual ha facilitado el fortalecimiento de las estrategias para seguir impulsando el producto en esta nación asiática. Hay un segmento de consumidores jóvenes, de consumidores sobre todo urbanos en China, que valoran la cultura del café y buscan variedades de café especial, de origen, y esto es una gran oportunidad para el café colombiano. Las ciudades donde se consume más café en China son Shanghai, Beijing, Chengdu, y esto tiene un número muy importante de cafeterías, de especialidad. China es uno de los mercados de café que ha crecido más rápidamente en el mundo entero. El crecimiento ha sido de aproximadamente llegar a 110.000 cafeterías en todo el país. A diferencia de muchos productos de exportación que perdieron fuerza por las restricciones mundiales durante la pandemia de COVID-19, el café colombiano tomó fuerza y abrió nuevas oportunidades dentro del mercado chino. Villegas recordó las propiedades que hacen del café colombiano un producto único en el mundo, como por ejemplo su variedad, su origen en regiones con características geográficas y climáticas muy particulares, que los chinos han aprendido a apreciar. De igual forma, subrayó que los compradores internacionales hoy valoran el hecho de que Colombia tenga cosechas separadas en el primer y segundo semestre del año, lo que permite tener un abastecimiento confiable y de buena calidad. Por otra parte, destacó que el sector cafetero en Colombia está comprometido con la sostenibilidad ambiental, el bienestar de las comunidades vinculadas a la producción del café, y aseguró que todos los cafés especiales tienen certificados orgánicos. Villegas afirmó que la tarea de promoción en China no termina y que para este 2023 hay varios planes de participación en eventos como el Festival del Café de Beijing para promover todo tipo de productos relacionados con el café colombiano. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.